Bienvenidos amigos a un nuevo video con más información de lo que está aconteciendo en las últimas horas en el mundo. En cuestión de relevancia, el foco está puesto en Israel y Líbano, y las tensiones siguen aumentando ante el temor de una guerra regional en Medio Oriente. La Fuerza Aérea Israelí ha lanzado una tercera oleada de ataques contra el sur del Líbano este sábado. Los militares hebreos afirman que aviones de combate atacaron miles de emplazamientos de lanzamiento de cohetes de Hezbollah que apuntaban hacia su país. También se disparó artillería pesada contra varias zonas de la misma región en las últimas horas, según un comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI. En la última hora, hemos estado atacando extensamente en el sur del Líbano, tras la detección de Hezbollah preparándose para disparar hacia territorio israelí. Decenas de aviones de la Fuerza Aérea Israelí están atacando actualmente objetivos terroristas y lanzaderas de cohetes para eliminar la amenaza que pesa sobre la población civil israelí, indicó en un informe el portavoz de la CFDI, el contralmirante Daniel Agari. Estamos atacando y degradando metódicamente las capacidades de lanzamiento de Hezbollah, eliminando a comandantes y terroristas, como hicimos a lo largo del día. En total, hoy hemos destruido unos 400 emplazamientos de lanzamiento de cohetes de Hezbollah, incluidos miles de lanzacohetes, añadió el oficial. El grupo Chi y Hezbollah llevó a cabo ataques aéreos masivos contra varios territorios del norte de Israel, informa el canal Al-Mayadeen. Los medios de comunicación israelíes calificaron el ataque como el mayor desde el Líbano, y las sirenas que alertan de los cohetes sonaron en 76 localidades del norte de Israel. Según el corresponsal de R.D. Sadswerky, entre los misiles lanzados había seis cohetes Fajr de 330 mm, utilizados por primera vez desde el comienzo de la guerra. De acuerdo con las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, unos 10 proyectiles fueron lanzados desde el Líbano contra zonas del norte de Israel. El ejército afirma que la mayoría de los cohetes lanzados desde el Líbano fueron interceptados por las defensas aéreas. Se informa que un impacto directo provocó un incendio en Nazaret, mientras que la región de Afula sufre actualmente cortes de electricidad. Por su parte, el grupo Chi informa de explosiones en la base aérea israelí de Ramat David y publica imágenes de humo supuestamente procedente del lugar del ataque. Previamente, la Fuerza Aérea Israelí había lanzado una tercera oleada de ataques contra el sur del Líbano este sábado. Los militares hebreos afirman que aviones de combate atacaron miles de emplazamientos de lanzamiento de cohetes de Hezbollah que apuntaban hacia su país. En total, hoy hemos destruido unos 400 emplazamientos de lanzamiento de cohetes de Hezbollah, incluidos miles de lanzacohetes, afirmó el portavoz de la CFDI, el contralmirante Daniel Agari. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!